En homenaje a la puntualidad y a la hora, yo creo que podemos iniciar. Sí, señor senador. Podemos leer el orden del día, por favor. Convocatoria número 29. Sesión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones. Miércoles 12 de mayo del 2021, 11 horas. Reunión virtual, plataforma Zoom. Invitado. Su excelencia, ingeniero Ignacio Gómez, viceministro de Obras. Tema. Nota presentada por los vecinos del barrio Obrero, Tacumbú y Sajones. Solicitando mediación de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el proyecto de desagüe fluvial y arreglo del desagüe fluvial para dichos barrios. Como punto 1.1. De la Cámara de Senadores. Proyecto de ley que declara la dirección de gestión y reducción de riesgo dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Orígeno. Cámara de Senadores. Proyectista. Senador Mario Martín Arevalos Fernández. Entrada en plenaria. 15 de abril del 2021. Recibido en comisión. 19 de abril del 2021. Entrada en comisión. 21 de abril del 2021. Girado además a las comisiones de legislación, codificación, justicia y trabajo. Como punto 2. Asuntos varios. Señor Senador, cabe destacar también que el señor Viceministro Ignacio Gómez está con reposo y le está interinando el Ingeniero Hugo Arce, Director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Sí, muchas gracias al Ingeniero Arce. Buenos días para el Senador Querey, Senador Franco, que ya están también, y a los representantes del barrio que están también en esta reunión. Así que, gracias Ingeniero. Gracias Senador Querey y Senador Franco. Adelante, Madre. Los representantes del barrio Tacumbú, barrio Obrero y Sajoña. Doctor Reyes, si puedes mostrar, por favor, la nota que presentaron y el motivo por el cual solicitaron la mediación. Adelante, doctor Reyes. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores senadores invitados. En la sesión del día de la fecha tenemos la nota presentada por los vecinos de los barrios Obrero, Tacumbú y Sajoña, que solicitan la mediación de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones del Senado de Paraguay sobre el proyecto de desagüe pluvial y arreglo de desagüe cloacal para dichos barrios. Ellos han presentado una nota solicitando la mediación en fecha 3 de mayo de 2021, por el cual solicitan una mediación atendiendo a que conllevan hace más de 50 años un problema de desagüe fluvial, como así también cloacal con respecto a... y que en la oportunidad de las lluvias que se desarrollan normalmente sobre la ciudad, ocasionan grave perjuicio a las viviendas y bienes de los habitantes de estos populosos barrios. A continuación, veremos unas imágenes y un video muy corto que nos dimensionan el grado de afectación que poseen estos barrios en días de lluvia. Esta imagen corresponde a una esquina de este barrio y la imagen que ustedes encuentran a la mano derecha, en el más inferior, es una camioneta F1000, una Ford F1000, y enfrente de él se encuentra un tabique de construcción lleno de arena para que ustedes dimensionen la altura de las aguas con la cual llegan los raudales en dichos barrios que afectan a estos barrios. También, acá tenemos una fotografía sacada de un video en el cual se puede dimensionar la altura que llegan los raudales en estos barrios. A continuación, les mostraré un pequeño corto video en el cual se extrajo esta imagen para que ustedes se puedan dimensionar el grado de afectación que tienen y los raudales que circulan por dichos barrios. Este es el grado de afectación de estos barrios, señores senadores. Es un principio, desde la comisión habíamos creído que las obras del acceso sur iban a ser implementadas en beneficio de estos barrios, pero hemos revisado los detalles de dichas obras y se la afecta parcialmente a uno de los barrios, no así a otros dos barrios, como son el barrio Jonia, Tacumbú y Barrio Obrero, señores senadores. Gracias, doctor Reyes. Sería Costanera Sur, presidente. Costanera Sur, señor presidente. Yo creo que es un problema de bastante tiempo, de mucho tiempo. No sé si la gente del Ministerio de Obras Públicas tiene algo. Yo creo que aquí es SAP, la Municipalidad de Asunción, tienen que informarnos. Buenos días, Octavio. Bienvenido, senador Schaub. Creería que tenemos que movilizarnos en ese sentido, en que nos den la información de los proyectos que se tiene y de cómo está esto, porque es de bastante tiempo. Senador Rodríguez, no sé, quería decir algo así. A mí me gustaría mucho un poco escuchar el testimonio también de los vecinos que están invitados y de allí sacar una conclusión para ver cuál es el camino más rápido para ayudar en esto, porque creo que es un problema demasiado delicado y muy acuciante de la gente que vive allí. No sé, ingeniero Arce, si usted tiene información. Senador, me gustaría escucharle un poco a la gente de Obras Públicas y después escucharle a los vecinos y luego a los centros. Como no, muy buen día para todos. Muchas gracias, senadora Parra, porque así como había aclarado la directora, representación del viceministro Ignacio Gómez, que ahora por motivos de salud está de reposición. En ese sentido, quería permitir que el ingeniero Hugo Ruiz, que es la persona que está más interiorizada de esta problemática, pueda explicarle básicamente lo que el ministerio tiene en proyectos en relación al tema que nos trae a colación. Muy buenos días, presidente, senador Parra, señores senadores y a los vecinos del mar. Voy a separar un poco los temas. Por un lado, lo que hace a desagüe pluvial y por otro lado, lo que es a saneamiento, es decir, alcantarillado sanitario. Bien sabido es que todo lo que hace referencia al drenaje urbano, o sea, los desagües pluviales urbanos, es una competencia municipal. No obstante, el Ministerio de Obras Públicas viene encarando varias obras con recursos del Estado paraguayo con fondos propios, en lo que hace al mejoramiento de las condiciones de arroyos urbanos. Y es así que se han intervenido varios de ellos. Y uno de los cursos hídricos que afecta la zona que estamos conversando es la del denominado Arroyo Ferreira, que es un curso que nace en el barrio San Vicente y tiene su desembocadura al río Paraguay en las proximidades de la zona de Cateu. Son cuatro y poco de kilómetros de extensión, pero es una afectación importante de vecinos y en el cual debieran de descargar los desagües pluviales de la zona en un gran volumen. Esta obra, el Ministerio la vino proyectando desde ya hace unos años y hoy está en plena conversación con comisiones vecinales de la zona juntamente con la Municipalidad de Asunción, el Comité de Emergencia Nacional, o mejor la Secretaría de Emergencia Nacional, con instituciones como Itaipú, ya se le está alrededor de una mesa técnica que busca justamente proveer de los medios para que se pueda desarrollar la obra. Es una obra que solamente para el diseño del arroyo Ferreira sería una inversión por encima de los 12 millones de dólares. Como estas obras de cursos hídricos son encarados, como decía, con fondos propios, hoy esa línea presupuestaria no dispone de recursos por la situación que ya conocemos todos de salud y las limitaciones que estamos teniendo en esa materia. Sin embargo, esta mesa técnica que fue convocada desde otra comisión de la Cámara de Senadores está trabajando en forma diligente para llegar a una solución. Sin embargo, toda la solución que refiere al tema pluvial en la cuenta de la red de nosotros nos lo estamos encarando, repito por lo dicho al principio, por tratarse de una competencia eminentemente municipal. La otra problemática que afecta al barrio que fue mencionada en la nota solicitada por los vecinos hace relación con el desagüe cloacal. Bien lo dijo el presidente de la comisión, esa es una responsabilidad de ESAB, se trata del área prestacional de ESAB en cuanto a alcantarillado y agua potable. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas que ejerce la titularidad de ambos servicios, la rectoría del mismo, hoy tiene un proyecto que beneficiará al distrito de Lambaré en cuanto a alcantarillado sanitario y estamos proyectando una planta de tratamiento de fluentes en la zona de la futura costanera sur. Pero, si bien esto es un proyecto para el distrito de Lambaré, resolvería también toda la problemática de alcantarillado sanitario de esa zona de Tacumbú, recolectaría todas las descargas de Sajonia, la zona de Republicano y va a conducir toda su planta de tratamiento en la zona de nuestra costanera sur. Entonces, ese proyecto hoy cuenta ya con el financiero, es decir, el convenio de préstamo con el BID y el Gobierno de España y estamos aguardando el ingreso de ese proyecto de préstamo al Congreso Nacional para su aprobación a fin de que podamos iniciar los procesos de licitación. repito, con este proyecto vamos a resolver la problemática que hoy tienen ahí en el barrio tanto Universidad Católica como Tacumbú que tienen descargas directas de los defluentes y sí reiteradamente tienen problemas de pérdida de defluentes cloacales en sus calles no solamente en días de mucha precipitación sino muchas veces en días normales digamos porque se acumulan residuos que no son convenientemente evacuados por la red entonces eso es lo que nosotros a priori podemos informar a la comisión con relación a estos barrios que están recurriendo realmente con razón en su reclamo de estos dos servicios gracias pero o sea hay proyectos entiendo que están en curso de licitación para la costanera sur pero hay un problema que ataña a la municipalidad me gustaría escucharle a los vecinos que están aquí buen día buen día a todos gracias por la palabra senador mi nombre es Javier Arzamendia soy vecino del barrio Tacumbú para que tenga una referencia de donde vivo estoy en las inmediaciones del club presidente Ayes sobre la calle catorce de mayo y séptima y me acompañan los vecinos Pablo Santa Cruz es un antiguo poblador del barrio una familia muy arraigada dentro del barrio él es un muchacho todavía joven y muy preocupado por la situación que estamos viviendo porque haciendo una referencia rápida a los problemas que tenemos el desagüe cloacal de la calle octava reventó porque se metió piedra dentro de los caños arrastrados por la corriente de agua y este desagüe cloacal filtró en el dormitorio de los vecinos en el dormitorio de personas adultas mayores entonces aquí estamos hablando ya no solamente de un daño a la infraestructura de las calles de los barrios de las casas de las veredas ya es un tema de salud también senador y también me acompaña la abogada Karina Zelaya ella vive en las inmediaciones de Oleari y Atena que sería décima proyectadas estamos en una zona relativamente alta de la ciudad y por las pendientes que tenemos estamos sufriendo no solamente los embates de la lluvia los raudales sino también el desagüe cloacal que se satura hay una combinación porque aquí también tenemos desagües de los Icuá hay muchos Icuá en el barrio que se conectaron y se instalaron hace más de 50 años eso se conectó o se conectó en su momento por el desagüe cloacal y estos Icuás estos caños ya están fuera del servicio eso significa que ya están rotos no funcionan pero está el agujero se llena de agua esta agua que se llena inunda también el barrio por lo tanto como bien decía no solamente en días de lluvia también en días normales estos Icuás inundan nuestro barrio ensucia las calles como tenemos empedrados hay muchos pastos que crecen en el empedrado con agua eso también es fuente y criadero de moscas de mosquitos y estamos con un problema no solamente de salud por la cloaca que filtra dentro de los dormitorios de los vecinos también por el tema del dengue que hay mucho agua en la calle mucho pasto que crece más allá de la limpieza verá que es un tema municipal verá que también estamos peleando con eso yo sé que hay trabajos en curso necesitamos una solución un abordaje integral como bien han dicho no solamente es municipal también es la SAP porque requiere un trabajo conjunto que viene ya desde la cuenca de la zona de Estados Unidos y quinta que cuando llueve toda esa pendiente va bajando por barrio Obrero y llega hasta el barrio Tacumbú y cae en el barrio Sajonia termina eso yo tengo unas imágenes también algunas fotos si quieren para que vean disculpen la impresión la piscina que se formó en una calle una calle totalmente intransitable por una colaca rota para que puedan ver la gravedad de la situación no solamente estamos hablando de vidas estamos hablando de casas también que se pueden afectar vehículos que se pueden afectar se pueden romper no solamente por tema de la salud sino también tenemos sumideros que están totalmente abiertos es un tema hay que hablar con la municipalidad para que nos cierre pero queremos el abordaje integral al proyecto para que realmente podamos dar una solución definitiva así como estamos nosotros viviendo hoy en día cualquier obra de infraestructura cualquier trabajo de hermoseamiento que queramos encarar dentro del barrio de limpieza realmente nos sirve de mucho para nosotros porque viene una lluvia viene la cloaca que se revienta y toda la inversión realizada queda en la nada entonces necesitamos realmente el apoyo de ustedes para llevar adelante este proyecto porque no es un barrio pequeñito hay muchas familias afectadas hay tres barrios involucrados y por la pendiente por la geografía del barrio por la bajada que hay el raudal que se genera es muy muy fuerte realmente y a peligro de la vida de la gente a peligro de que se arrastren personas ancianos que viven que quieren cruzar la calle niños también vehículos que pueden quedar atrapados también ahí ustedes ya conocen la problemática y como es un problema antiguo queremos ya darle una comenzar comenzar a darle una solución a esto si ustedes me permiten si tienen tiempo quisiera mostrar algunos videos presentaciones que tengo si me permiten tengo aquí preparado para que lo veamos bien estas son calles yo vivo aquí sobre esta calle 14 de mayo son ya pequeños problemitas que estamos teniendo pero es ya todo consecuencia de los raudales aquí tenemos otro problema y esto genera esta situación que están viendo aquí entonces si pueden imaginarse toda una calle clausurada y esto cuando corre el lago realmente es un peligro aquí ya no puede no puede pasar ni con ni con un tractor señor realmente la piscina que genera esto tiene un metro de profundidad probablemente y es gravísimo las casas de estos vecinos sufren también con la cloaca que penetra dentro de sus dormitorios todo esto ahí están los pastos que van creciendo por el agua que se acumula agua de lluvia que se acumula porque no corre el agua entonces esto también genera problemas con el dengue aquí tenemos piedras que van corriendo a lo largo de la calle arrastradas por la lluvia esto es al costado del club presidente Ayer esto es 15 de agosto esta es otra cloaca estamos hablando de una cloaca que se reventó son dos cloacas ya y van sumando a lo largo del barrio y aquí también la cloaca penetra en el dormitorio los vecinos cuando tenemos un problema esto es agua acumulada agua acumulada de lluvia como ustedes ven es una calle asfaltada y se daña cualquier obra que la municipalidad encarga aquí como el agua se acumula entonces el asfalto también sufre de estos problemitas y tenemos como levanta el agua la calle entonces cemento entonces 12 proyectadas y Montevideo también cloaca y acumulada así está levantando esto entonces si pueden imaginar la magnitud de la fuerza y este es el sumidero es un peligro es un peligro para todos es un sumidero alto ahí puede caer cualquier cosa no quiero hablar porque no quiero realmente hablar más de esto pero y esto es un pequeño video y esto les quiero mostrar de cómo va quedando la fuerza con la que corre el agua entonces octava y aquí fue donde se generó la rotura de la cloaca muy muy fuerte realmente muy peligrosa estamos viviendo muy cerca del centro la verdad que esto a veces nos quiero mencionar porque nos quiero hacer valer ese tema de que vivimos cerca del centro pero realmente es una pena que estando tan cerca del centro tengamos este tipo de problemas no somos prácticamente un barrio céntrico estamos a dos a tres cuadras la calle quinta proyectada así que gracias por el tiempo y espero que puedan tomar nota de esto darle un poco prioridad yo sé que estamos en un tiempo de pandemia nuestros recursos y apoyo ahora que apoyemos el tema de salud pero también este es un problema de salud por aquí hay vengue y hay cloaca que se filtra señor senador y señores están ahí presentes y queremos de alguna forma iniciar los trabajos el desagüe cloacal que tenemos aquí lleva ya muchos años en servicio y por la cantidad y la densidad poblacional del barrio que fue creciendo muchos departamentos nuevos tenemos en el barrio este tema de la cloaca también ya se está saturando y también los icuá los icuá que tenemos los caños pero ya están todos rotos y hace que el agua corra también en este caso vino la municipalidad a reparar se reparó la SAP también reparó pero ¿qué pasó? el icuá estaba roto los caños del icuá estaban rotos entonces el agua corría por lo tanto la reparación que se hizo en un día soleado sin lluvia la reparación que se hizo fue todo en balde porque apenas vino una lluvia días después y se llevó toda la reparación realizada porque la calle no estaba seca por el icuá roto los caños del icuá estaban totalmente rotos y saturados y corre agua permanentemente por más que sea un día soleado el agua corre por esta razón entonces son problemas varios y necesitamos un abordaje conjunto interinstitucional ministeriadas públicas a través de la SAP y también la municipalidad bueno eso es todo lo que quería mostrarles a ustedes y gracias por el tiempo buen día senador ¿cómo está? buen día a todos los participantes nada más para apoyar lo dicho por el señor Arzamendia el video que pasó primeramente el ingeniero es en la esquina de mi casa y la camioneta es de mi compadre ¿verdad? o sea imagínese el grado de desesperación que nosotros tenemos en cada lluvia ¿verdad? o sea no es solamente con tormenta cae una dos tres gotitas y nosotros ya tenemos ese raudal e inclusive apeligrando la vida ¿verdad? porque en una de esas lluvias yo vine dejé mi auto a tres cuadras y traté de cruzar caminando ¿verdad? me fue un poco imposible o sea llegué más o menos al borde y volví porque la corriente es muy fuerte y agradecemos mucho en nombre de todos los barrios el tiempo y el espacio y apelamos a la buena voluntad y predisposición de las instituciones muchas gracias senador gracias doctora tiene la palabra el senador Arnaldo Franco gracias presidente muy buenas tardes muy buenas tardes para ustedes para los colegas los funcionarios de la comisión y también los invitados primero y a la gente del ministerio de obras públicas el amigo Hugo Ruiz soy el ingeniero el ingeniero director de vialidad también Hugo Arce funcionario antiguo de la institución que trabaja siempre con todos primero solidarizarme con los con los ciudadanos soy Dan Afonceno quien no trabajó en política y no tuvo la oportunidad de recorrer los barrios y saber la necesidad de ellos y solidarizarme con ellos y adelantar todo lo que en lo personal por lo menos de acompañar todos los proyectos que tenga que ver con el ministerio de obras públicas son realmente estos problemas estos conciudadanos son problemas nacionales no es solamente el problema de la ciudad hay deudas históricas del 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 estado con estos barrios sabemos que si bien es una inversión creo que el ingeniero Arce el ingeniero Rubí habló de 12 millones de dólares todo eso son son inversiones que al final de cuentas van a mejorar la calidad de vida de las personas van a eso es invertir para que no derive después el problema en salud el ingeniero el colega senador que iba a coincidir conmigo todo lo que se invierta para mejorar la calidad de vida y que pueda evitar que haya en esa zona no es solamente inundación de la casa cloaca futuro invernadero de dengue eso es como poner la avenida Marica López para los dengue para que se procreen ahí toda esa inversión que se puede hacer en el estado sería buena lamento que el trabajo el atraso que tenga ya el trabajo de la costanera sur que tenía que haberse iniciado hace dos años todavía no se haya podido iniciar porque en gran parte todo lo que se puede hacer por la costanera sur y mejorar toda la zona del barrio republicano no está con muy barbero va a mejorar la calidad de vida de los asuncenos va a mejorar la imagen en la época de inundación no es lo mejorar la calidad de vida le va a dar vida a esa gente que tiene que cambiar su sistema de vida y venir en la parte alta para no vivir en el agua ojalá esto pueda iniciarse ya en este gobierno porque como dije estamos con un atraso de dos a dos años y medio y es un trabajo de dos años y medio un trabajo muy grande de refulado de construcción de vivienda de mejorar de toda la calidad de vida a esa sector a un seno tan necesitado y tan olvidado y también va a servir para ahorrar plata presidente porque al final de cuentas todo lo que se gaste en inundación es una plata perdida porque es una plata que sirve solamente para paliar y no es para solucionar y mejorar la calidad de vida yo adelanto todo acompañamiento y voto que tenga que hacerlo en pro de nuestros conciudadanos asuncenos de esos barrios tan populosos y tan importantes para Asunción y me pongo a disposición presidente lo que sirva para acompañar y si hay que llevar al pleno además te voy a acompañar con mi voto todos los proyectos que tenga que el ejecutivo gastar para mejorar la calidad de vida de los asuncenos gracias presidente gracias senador Armando Franco tiene la palabra el senador doctor Jorge Querey gracias presidente saludos a a los invitados y también a las autoridades y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a mí lo que me cuesta un poco es aceptar esa eso que muchas veces en función pública sea electiva o designada se hacen esto nosotros estamos queriendo hacer parece que queremos hacer parece que vamos a iniciar una obra etcétera pero tal parte no nos corresponde a nosotros le corresponde a otra institución tal parte le corresponde a otra institución etcétera entonces comienzan vamos a decir comienza desperdigada vamos a decir una estrategia de solución integral a la situación de diferentes problemas y ahora en particular porque aquí yo escuché varias cosas primero que hay una mesa técnica quiénes están en esa mesa técnica etcétera en primer lugar uno se circunscribe territorialmente este problema es decir cuál es el mapa de Asunción y este problema desde sus nacientes etcétera etcétera cuál es el territorio afectado específicamente dos cuál lo que es la mesa técnica de que se habla quiénes están en esa mesa técnica cuál es el objetivo de esa mesa técnica porque porque si en esa mesa técnica no está la gente de SAP o si no está la gente de la municipalidad se puede solucionar hoy la cloaca pero no se soluciona el desagüe pluvial y es una cuestión de tiempo no más que la cloaca entonces reviente y viceversa diferentes aspectos el proyecto de Costanera Sur va incluye la solución de este problema o no incluye tengo entendido que solamente una parte del proyecto de Costanera Sur va a influir sobre estos problemas de estos barrios tengo entendido todo es pregunta lo que estoy haciendo pero así me parece me pareció escucharla la gente de obras públicas entonces el tema es si el si ese proyecto de Costanera Sur va a afectar o no porque habla de Lambaré habla de Lambaré y la planta de tratamiento de efluentes eso afecta al problema de todos estos barrios o no afecta hay un convenio de préstamo del BID y del gobierno de España que está en el congreso por lo que entendí para ser aprobado y la pregunta es ¿tiene en cuenta este proyecto el problema integral de toda esta zona? entonces yo lo que digo es que no 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 se puede seguir sin un plan maestro no se puede seguir sin un plan maestro o sea ¿cuántas obras se hacen? por ejemplo las reparaciones que aquí uno de los vecinos el señor Sánchez creo que lo dijo pero las obras de reparaciones que en realidad terminan no sirviendo pero lo peor del asunto es que no solamente no sirve sino que se usufructúa recursos humanos materiales financieros etcétera para esas reparaciones que terminan no sirviendo entonces yo presidente lo que en todo caso sí solicitaría volver a tratar este tema de aquí a 15 días ¿sí? y tener un informe completo que nuestro equipo técnico coordinado con obras públicas con la municipalidad con esa y fundamentalmente con los vecinos que habría que ir y mirar in situ todas las situaciones para tratar de comprender tengamos una delimitación territorial la delimitación de los problemas que hacen a esto que están los vecinos hablando ver qué está contemplado en los proyectos hoy en curso ver qué están pendientes de aprobación o de financiamiento y finalmente ver qué no está luego contemplado hasta el momento porque yo le pregunto a los vecinos de esa zona cuántas gestiones municipales o cuántos titulares de ESAP o cuántos titulares de obras públicas ya se habló o hablaron de diferentes soluciones y aquí no estoy atacando a ningún partido no estoy haciendo un ataque político estoy haciendo un ataque a la gestión o mejor dicho a la falta de gestión integral de un problema que no es nuevo es viejísimo este problema y esta zona me parece que si nosotros podemos aportar algo como comisión de obras es tratar de articular un plan maestro que las instituciones del poder ejecutivo no lo están haciendo y nosotros constatamos de que no lo están haciendo porque aquí se está informando que tal cosa corresponde a esa tal cosa otra cosa en esto nosotros estamos etcétera pero cuál es el plan maestro entonces desde nuestro rol de control por un lado y si hace falta legislar por el otro legislemos lo que corresponde pero hagamos ese informe y encontrémonos con todas las personas que están hoy aquí dentro de 15 días con ese informe bien hecho técnicamente bien estructurado circunscribir territorialmente el problema circunscribir los problemas existentes las instituciones responsables de cada uno de ellos y qué se está haciendo y qué no se está haciendo de eso y ahí vemos entonces el rol que nosotros como congreso es a una propuesta concreta presidente y bueno gracias eso es todo gracias senador Querey me parece muy correcta la pregunta pidió la palabra a la señora H disculpen tienen que cerrar su micrófono ahí alguien buenos días presidente señores senadores directores invitados a todos los presentes yo soy Mirta Hacha soy ingeniera civil soy directora general de obras de la municipalidad de Asunción en principio les quiero saludar y me habían pedido para que nosotros podamos presentar el proyecto que tenemos de desagüe pluvial para esas zonas tanto de la cuenca de Barre Obrero como de Sajonia ahí tenemos dos arroyos y entonces estaría disponible el ingeniero ahí abajo está el ingeniero Diego Vázquez quien es especialista en la parte de desagües pluviales que les va a hacer la presentación si ustedes disponen que así se haga en este momento nosotros tenemos una serie de proyectos que se habían desarrollado a partir del 2017 15 realmente 16 2016 una serie de proyectos habíamos hecho el llamado de licitación internacional y lastimosamente ese llamado fue declarado desierto por una serie de problemas especialmente por la falta de financiamiento porque era un llamado con financiamiento entre esos entre entre las cuencas a ser atacadas digamos está esta del barrio obrero de Sajonia que serían para los arroyos Salamanca y Morotí y también hay otro que es ahí donde está el puente Pesoa ahora el canal bueno nosotros tenemos el proyecto desarrollado con presupuesto y a mí me habían pedido justamente poder presentar eso y decir más o menos por dónde va qué calles la delimitación de la cuenca entonces a qué superficie de Asunción o del barrio determinado va a servir esta obra una vez que se pudiera ejecutar en este momento nosotros no tenemos el financiamiento pero sí el proyecto de acompañamiento todo lo que sea necesario de parte de la municipalidad de Asunción ingeniera creo que la propuesta del doctor Querey es justamente esto que nos juntemos que se junten los técnicos de la municipalidad del ministerio de obras públicas del senado para tener un trabajo en donde se pueda esto ver que tiene financiamiento que tiene proyecto que no tiene proyecto y ver hacia dónde tenemos que caminar esto así que yo le rogaría si hay otra propuesta poner a consideración de los senadores para que esto se lleve de esa forma adelante no sé ingeniero usted quería decir algo presidente me permite si ingeniero si le quiero pedir algo ingeniero hace rato el ingeniero rodríguez senador rodríguez quiero darle a él y después le doy la palabra ingeniero con gusto gracias ingeniero ingeniero rodríguez gracias presidente muchas gracias presidente si no escuché mal si no escuché mal estamos hablando de un proyecto de esta área no la que está mencionando la ingeniera de esta área de 12 millones de dólares y no escuché mal 12 millones firraca presidente eso no es plata eso no es plata quiere decir que como dijo el senador Querey algo estamos haciendo mal y me incluyo y me incluyo 12 millones de dólares para solucionar el problema este no tiene sentido presidente no tiene sentido este proyecto este proyecto tiene que ser liderado por la municipalidad de Asunción afecta a sus parroquianos y el municipio de Asunción es el responsable de esta situación tiene que liderar el equipo que que vamos a formar no sé si la municipalidad no tiene que efectivo no puede conseguir no puede liderar y allí que diga que necesita pero la municipalidad porque el ministerio de obras públicas es nacional recién nacional pero se va a problemas y me dice tú sacó ya de Paraguay Paraguayre con y se va a problemas entonces si el municipio usted fue intendente mi querido senador usted fue intendente y usted sabe que el proyecto de este tipo tiene que ser liderado por la municipalidad gracias presidente gracias senador rodríguez tiene la palabra el ingeniero hugo ruiz bien presidente para precisar algunos de los aspectos cuando nos referimos al principio al tema de desagüe pluvial con las disculpas del caso en la nota hacía alusión a una solicitud de vecinos como bien lo dijo senador querer sin delimitar exactamente las áreas nosotros nos referimos a un trabajo en común que venimos haciendo juntamente con el SAP y la municipalidad pero se circunscribe al arroyo ferreira felizmente intervino la ingeniera Hacha y existe digamos en lo que hace referencia a la zona que si los vecinos hoy presentaron existen proyectos y hay una precisión y los 12 millones de dólares al cual me referí se circunscribía al mejoramiento del arroyo ferreira ello por un lado y después en cuanto al plan maestro yo quiero también delimitar un poco las cosas nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas si contamos con un plan maestro en el ámbito del alcantarillado sanitario es decir el saneamiento y en cuanto al saneamiento si nuestro proyecto de la cuenca lambaré va a su vez beneficiar a los vecinos de barrio obrero porque vamos a intervenir también en mejorar las condiciones de las redes en esas si existe un plan maestro en ese orden de cosas y en cuanto al tema pluvial vuelvo a reiterar se trata de una competencia eminentemente municipal sobre la cual si ellos pueden abundar en detalle y infelizmente digamos si bien son temas afines son áreas muy próximas nosotros el el enfoque lo estábamos desarrollando con la municipalidad y las otras instituciones entre ellas en otra área muy cercana por ello nosotros suscribimos la posibilidad de que se pueda hacer aquel informe técnico que podamos compartir juntamente con la municipalidad y las mesas técnicas se constituyen en función a los requerimientos y esta es una oportunidad para nosotros excelente para reiterar todo lo que hace al saneamiento es eminentemente salud pública y referíamos de que el proyecto de préstamo está todavía en Hacienda para ser remitido al Congreso y se alusiona nada más porque las obras de Lambaré son las que van a beneficiar a esa zona eso es todo presidente gracias ingeniero muchas gracias yo quiero creo que esto es un trabajo que tenemos que hacerlo de manera conjunta me parece que hay muy buena predisposición de las instituciones los vecinos lógicamente tienen una expectativa y una necesidad urgente así que la la propuesta del doctor que me parece que nos sentemos que se senten los técnicos del municipio de obras públicas nuestros técnicos de la comisión para que podamos este encontrar dónde están todos los proyectos qué tiene financiamiento qué no tiene qué toma urgente y empujemos todos juntos en una misma dirección esa es la propuesta que hizo el doctor y quiero poner a consideración de los senadores si están de acuerdo en esto así que me parece a mí que hay una sola propuesta y es la más la más adecuada para este caso señores senadores si no tienen otra propuesta están de acuerdo vamos a trabajar en esa línea en ese sentido están de acuerdo doctor su propuesta senador Rodríguez ahí está ok senador Querey senador Franco parece que perfecto vamos a hacer eso y en 15 días vamos a volver a reunirnos si le parece a los miembros de la comisión en donde ya tengamos todo ordenado y podamos señalar cuáles son los proyectos que ya están con financiamiento que están en curso que tienen proyectos y qué es lo que necesitamos buscar o acelerar en la institución que sea tanto en Hacienda en donde sea para que esto pueda estos trabajos puedan realizarse finalmente que son las necesidades de los vecinos y que porque no podemos concordar entre todas las instituciones porque está mi parte está tu parte hagamos que sea toda la parte de todos y que la respuesta sea para los vecinos eso es lo que quiero proponerles a todos ustedes si les parece en 15 días ya con un con un trabajo en conjunto presentarle a los vecinos para que ellos sepan cuál es el curso de esta de esto cuáles van a ser los cursos de los trabajos que se van a llevar adelante estamos estamos de acuerdo ¿les parece bien a los vecinos? ingeniera Mirta ¿les parece bien? perfecto ingeniero yo realmente apoyo la moción de usted la moción que hizo el senador Querey esto requiere un trabajo integral totalmente de acuerdo es un tema los paraguayos pedimos trabajo integral para que no se tire la plata por tirar nomás sino que se haga de una vez las cosas que se hagan bien las cosas esto tiene va a tener una duración este proyecto estamos hablando de un proyecto que va a quedar hecho para 50 60 entonces hay que hacerlo bien de una vez apoyo que se haga un trabajo institucional en conjunto que se vean los fondos de dónde y que se curan también estas necesidades yo entiendo que lo de la costanera sur afecta y va a beneficiar a la maré y ahí van a ir a desaguar probablemente toda toda la agua y la cloaca que corre por aquí pero desde aquí necesitamos también un enfoque más integral ¿verdad? porque nuestro sistema de salud local está totalmente ya saturado y eso es la la responsable ¿no? entonces a mí me gustaría realmente que dentro de 15 días podamos reunirnos ya sobre algo concreto perdonen la presión ¿verdad? perdonen muchísimo la presión sé que están con mucho trabajo pero sí pueden hacer el esfuerzo de presentar algo a los vecinos porque realmente no queremos que pase 2, 3, 4, 5 años y la obra todavía no comienza ¿no? tenemos que apurar esto hay que trabajar cuente con el apoyo nuestro también como vecinos para llevar adelante los proyectos dentro del grupo de vecinos hay abogados hay ingenieros hay mucha gente capacitada puede ayudar tomar nota y apoyarlo también a usted en su gestión así que adelante senador gracias este ingeniero Ruiz y el ingeniero Arce por el Ministerio de Obras Públicas este ingeniero Ruiz un gran conocedor de todo esto así que yo creo que vamos a poder integrarnos para poder dar un resultado a los vecinos el ingeniero Rodríguez estaba levantando su paleta amarilla ingeniero Rodríguez sí presidente dentro de lo que propone el senador Querey esto que vimos recién esto requiere una intervención inmediata dentro de lo que propuso el doctor Querey que estoy totalmente de acuerdo en un proyecto integrado pero esto en 15 días también tenemos que traer una propuesta de intervención cuando tú se ha generado el problema laña intervenir mi querido senador y esto tenemos que intervenir si es posible antes de la de la próxima lluvia afortunadamente ahora viene un periodo de seca que tal vez pero tenemos que intervenir dentro de lo otro esto un acápice aparte de intervención rápida urgente gracias presidente gracias ingeniero Rodríguez lo que quería pedirle con mucho respeto al ingeniero Ruiz al ingeniero Arce a la ingeniera Mirta y al ingeniero Diego si pueden mostrar también un poco una integración para que este problema que es acuciante se pueda por lo menos los vecinos sientan que la autoridad se ocupa no solamente se preocupan sino se están ocupando de resolver este problema o sea dejo a cargo de la ingeniera Mirta que me está levantando la mano ya le voy a dar la palabra y Hugo Ruiz reitero que tiene mucho conocimiento el ingeniero Arce funcionario calificadísimo del ministerio para que esto podamos llevar a de la municipalidad y paralelamente hacer el trabajo que fue propuesto ingeniera Mirta gracias presidente solamente acotar de que el proyecto de desagüe pluvial ya también la intervención en la parte de alcantarillado sanitario y todo lo que es el sistema de agua potable en el caso de ejecutar así como está el proyecto ahora respecto a las reparaciones si bien nuestra obligación como municipalidad es mantener las las calles en buen estado de circulación del tránsito muchas de las calles no pueden ser no pueden recibir un tratamiento definitivo mientras no se construye justamente el sistema de desagüe pluvial entonces hay calles también entre las que estamos reparando algunas estamos reparando los integrados otros con bacheo otros con regularizaciones asfálticas esas calles que no podemos intervenir sobre todo que algunos vecinos reclaman bastante en la zona de 14 de mayo 15 de agosto justamente es por el problema de acumulación de agua y eso responde a una cuenca hidrográfica que es la que se tiene que digamos desagotar mediante la construcción de una obra de infraestructura en este caso sería colocando los celulares por debajo del pavimento y llevando a unas descargas en puntos estratégicos como dije tenemos todos los planos y el presupuesto y casualmente también está en el orden de los 12 millones de dólares una de las cuencas que es la que afecta al barrio obrero y Zafonia nada más y muchas gracias quedo a las órdenes para recorrer para presentar el proyecto para entregarles en papel en en CD en pendrive como lo prefieran y sí para integrar también el equipo técnico estamos dispuestos por supuesto a liderar reconocemos que es nuestra responsabilidad nuestra competencia solamente somos también muy sinceros en el sentido de decir no podamos hacer esta obra en este momento si tenemos otras obras de desagües pluviales que en este momento ya tienen fecha de apertura de ofertas para que son las cuencas de Isabel la Católica de Canonicof la de Rocío Cabrisa y Capitán Lombardo y también la cuenca de Molas López completa verdad desde San Martín hasta su desembocadura en el arroyo Ubirahí que ya es allá donde empieza Cañadón Chaqueño que va y conecta la costanera del norte estos son los proyectos que este año ya tenemos listos y por supuesto que las limitaciones presupuestarias no nos permiten encarar tantas obras por año muchas gracias gracias reitero que vamos a apelar a la buena voluntad para que podamos subsanar este problema que urge vamos a pedirle reitero al ingeniero Ruiz al ingeniero Arce la gente de SAP por supuesto para que juntos de repente se pueda hacer un esfuerzo y que la gente sienta que sus autoridades están cerca que finalmente es lo que los vecinos necesitan ver que desde las autoridades nos ocupamos de sus problemas así que vamos a estar coordinando con la señora Magda esa reunión he pedido todo que llevar adelante 15 días podamos clarificar y ojalá que en los 15 días también pues si nos vengan un poco más contentos y bueno estuvieron hubo una intervención mejoramos que es lo que nosotros queremos desde aquí así que les agradezco a todos les pido a los señores senadores que se queden tenemos otros puntos muchísimas gracias señora Mirta ingeniera Mirta ingeniero Diego a todos los vecinos que están y demuestran su preocupación y nos toca ocuparnos de este problema así que también y al ingeniero Arce les pido que se queden también porque tenemos un punto más así que muchísimas gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muy amables muchas gracias senadores hasta luego muy amables señores hasta luego hasta luego señora Mayer tenemos nuestro primer punto sí señor permiso de la cámara de senadores proyecto de ley que crea la dirección de gestión y reducción de riesgo dependiente del ministerio de obras y comunicaciones origen cámara de senadores proyectista senador Mario Martín Arevalos Fernández entrada en plenaria 15 de abril del 2021 recibida en comisión 19 de abril del 2021 entrada en comisión 21 de abril del 2021 girado además a la comisión de legislación codificación y sí doctor Reyes si puede preguntar por favor señores senadores este es un expediente presentado por el senador el senador Mario Martín Arevalo Fernández que se refiere a la creación de una creación de una dirección de gestión y reducción de riesgo como dependencia interna del ministerio de obras públicas y comunicaciones que tendrá a su cargo la planificación de acciones la reparación la preparación respuesta y recuperación ante desastres naturales o de otra viéndole dentro de su área de competencia como órgano responsable de obras públicas y comunicaciones para ello poseerá competencia de organizar planes institucionales y coordinación de las demás dependencias del ministerio de obras públicas y comunicaciones para la incorporación de variables de reducción y prevención de riesgos esta es una imagen del proyecto de ley en sus primeros artículos por el cual se crea esta dirección de gestión y reducción de riesgos dependientes del ministerio de obras públicas y comunicaciones a ese tenor esta comisión se ha abocado al estudio de este proyecto de ley y encontramos que el proyecto de ley tiene muy buenas intenciones tiene la intención de crear una dirección de gestión y reducción de riesgos dependientes del ministerio de obras pero se trata de una dirección interna es una dirección no es una dirección nacional no es una dirección general es solamente una dirección en toda la terminología del proyecto solamente hemos encontrado el término dirección en derecho administrativo hemos encontrado que la dirección es una dependencia superior que dependiente de una institución a su vez de una dependencia que se encarga de velar observar planificar ejecutar ciertas áreas que le son de su competencia que le origina el órgano en el cual pertenece a ese respecto este proyecto pretende crear una dirección dentro del organigrama del ministerio de obras públicas y comunicación otra sería la cuestión si se tratara de una dirección nacional o una dirección general o un viceministerio otra sería esa es la situación pero tratándose de una dirección creemos y somos de la convicción de que esta sería una intromisión dentro de la competencia propia administrativa del poder ejecutivo del propio ministerio crearle a ellos una dirección otra vez la situación por ejemplo tenemos la dirección nacional de registro del automotor tenemos la dirección general de la cultura tenemos la dirección pero son direcciones nacionales dirección de contrataciones públicas por ejemplo son direcciones nacionales que son tienen autoridad establecida y fueron creadas por leyes también tenemos la dirección nacional de educación indígena pero son direcciones nacionales fuera fuera del ámbito pero cuando se trata del ámbito de un ministerio como en este caso de obras públicas sería consideramos nosotros una una intromisión dentro de la competencia administrativa del poder ejecutivo y del propio ministerio por lo cual es nuestro humilde parecer que este proyecto de ley no podría tener andamiaje en estas circunstancias señores senadores tiene la palabra una pregunta al doctor reyes el organigrama del ministerio de obras públicas y comunicaciones ¿está definida por ley o es una resolución interna? ¿cómo si me puede explicar un poco entendí los datos que dio doctor Reyes pero querría preguntar un poco sobre el organigrama del ministerio ¿cómo está definido? ¿dónde se define el organigrama? ¿está definido por ley o está definido por una resolución interna o por un decreto presidencial? señor senador en la creación de los ministerios hay ministerios que han sido creados por leyes algunos de ellos han sido creados primeramente como secretarías como por ejemplo actualmente es la secretaría del organismo y vivienda a la secretaría del medioambiente que se elevaron a rango del ministerio el ministerio de obras públicas también fue creado por un decreto ley y luego fue legalizado por una ley y algunos de sus instituciones fueron creados con rango de viceministerio por ejemplo el viceministerio de transporte ¿verdad? que suprimieron la secretaría de transporte metropolitano y volvieron a crear lo que porque la secretaría de transporte funcionaba antes por una reglamentación interna luego se sacó esa reglamentación y cuando ocurrió ante la administración del ahora senador Riera cuando era intendente por una ley se creó la secretaría perdón el viceministerio de obras y se le sacó la competencia a la CETAMA a la secretaría de transporte metropolitano y se creó la hegemonía directamente en el ministerio pero fue un viceministerio nunca una dirección porque las direcciones son creadas por resoluciones internas en su mayoría por el propio ministerio o por el poder ejecutivo dentro del área de su competencia como también lo tienen por ejemplo las direcciones el propio Congreso Nacional también el Poder Judicial tienen competencia para crear direcciones bajo los ejidos de su competencia señor senador presidente permiso disculpe no sé si puedo adelante doctor doctor no me estás contestando lo que te pregunté porque yo lo que te pregunté es si el ministerio de obras públicas la ley o el decreto ley o lo que sea que creó el ministerio de obras públicas como definió su organigrama ya sé que hay algunos viceministerios que fueron creados por ley me queda claro ahora el organigrama en la ley de creación del ministerio de obras públicas está definido su organigrama o sus su estructura orgánica fue definida por una resolución ¿por qué? porque el proyecto de ley lo que pudiera hacer es establecer una función más del ministerio de obras públicas para lo cual requerirá de una vamos a decir de un replanteamiento de su organigrama podría ser esa una salida ¿verdad? es decir le otorgamos una nueva función al ministerio de obras públicas y su organigrama a ser definido por los reglamentos internos ahora si el organigrama del ministerio de obras públicas fue creada por ley lo que corresponde es que nosotros entonces reformemos esa ley esa es la implicancia de la pregunta que te estoy haciendo doctor Reyes no sé si tenés la respuesta ahora o si vemos después pero es importante que me respondas en concreto eso porque entiendo el interés del senador Arevalos con respecto a gestión de riesgo ¿verdad? o sea estamos hablando de gestión de riesgo de infraestructura a eso se está refiriendo este proyecto de ley entonces el tema no es simplemente por un tema procedimental dejar de reconocer la necesidad de esa función del ministerio o nueva función o esa nueva función para el ministerio de obras públicas entonces mi pregunta la creación del ministerio fue hecho a través de un decreto ley y ese decreto ley le establecía ciertas competencias a los cuales fueron agregándoles otras por ejemplo la administración de la marina mercante el ferrocarril también como enlace en diferentes el organigrama autorregas diferentes establecimientos diferentes instituciones en su organigrama pero el organigrama actual del ministerio es solamente una organización interna creo entender que esa es su consulta señor senador no le podría yo contestar con toda certeza en este momento pero puedo prepararle a usted un informe en el cual le diga tal dependencia fue creada por tal disposición tal dependencia fue creada por tal disposición pero lo que nosotros venimos a decir es que la la intención del proyecto de ley es buena crear una dirección que se encargue de velar por la seguridad de las obras y tratar de preparar respuesta ante eventos naturales o de otra índole pero inmiscuyéndose en la competencia administrativa del poder ejecutivo y del ministerio de obras públicas para crear una dirección dentro de su organigrama esa es la situación que nosotros resaltamos señor senador gracias doctor rey me gustaría escucharle a la gente de obras públicas si les parece que vale la palabra al ingeniero Arce que el ingeniero Ruiz que son quienes pueden ilustrarnos también sobre el tema adelante ingeniero Arce si como no muchas gracias senador efectivamente básicamente a través de resoluciones en administraciones anteriores por ejemplo se crearon otras direcciones por citar una la dirección de proyectos estratégicos por ejemplo ya para atender esos proyectos de llave en mano y APP ¿verdad? y ahí quiero contar una experiencia particular yo como director de vialidad en aquel momento estaba por fuera pero se creó una especie de de superposición senador en las funciones la DIP se crea ¿verdad? para hurgar buscar proyectos que sean este poder ser sometidos a una ley de APP o una ley bajo la humanidad llave en mano ¿verdad? pero siempre dentro del organigrama y las funciones ¿verdad? que ya estaban establecidas la dirección de vialidad era la que se encarga de construir esos proyectos de desarrollar y de llevar a la práctica entonces en un momento dado en esta administración recién esas obras que fueron llamadas bajo la dirección de la DIP y en algún primer momento incluso se ejecutaron bajo esa dirección se trató otra vez de volver a su carril natural por así decirlo ¿verdad? dándole a la dirección de vialidad la administración en la construcción de esos proyectos senadores creo que esa situación también podría darse una especie de un paralelismo ¿verdad? hoy dentro de la estructura del ministerio cuando ocurren fenómenos de riesgo de ya llámese fenómenos naturales como la última vez que tuvimos en el mes de febrero ¿verdad? básicamente esas reacciones ¿verdad? de atender esas situaciones se dieron a través de caminos vecinales con todos los distritos que dependen de él y a través del departamento de conservación ¿verdad? que depende de la dirección de vialidad la atención pronta de esas soluciones senadores ¿verdad? 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 a mi manera debería entender creo que es no es una o sea creo que vamos a superponer creo que ya existen estas direcciones aparte esta emergencia nacional que tiene prácticamente una función muy parecida y nos acaba de decir que vamos a superponer es lo que yo entiendo desconozco el el es cierto lo que decía el ingeniero Arce cuando suceden los problemas en el interior están la los como se llaman los campamentos de obras públicas que están en todas las regiones y son los que acuden a ayudar a los municipios en estos casos siempre es crear una dirección creo que es atribución del del interior tengo entendido que es así por eso pongo a consideración de ustedes yo personalmente creo que es superponer algo que ya existe crear otro más vamos a complicar más complicar ese es mi entendimiento está la caciquia no sé si yo presidente o sea yo reitero ustedes me conocen la idea no más siempre de mi parte es tratar de comprender los problemas vamos a decir y que nuestras decisiones sean no solamente formales verdad o sea yo creo que existen suficientes argumentos formales por lo que planteó el doctor reyes como para rechazar para que nuestro dictamen sea por el rechazo sí o sea creo que existe ahora mi pregunta iba un poco justamente para tener una comprensión integral aquí los ingenieros del del ministerio nos dicen que tienen unos departamentos que entran a actuar en esas circunstancias verdad ahora también ingeniero hay que reconocer algo de que la gestión de riesgos es toda una ciencia no 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 es solamente tener vamos a decir una un ámbito burocrático o una infraestructura para sino que es toda una visión incluso de cómo se encarra más todavía que cada vez yo creo que vamos a tener más 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 problemas vamos a decir con respecto a crisis de tipo medioambiental de tipo etcétera verdad pero sí yo estoy de acuerdo hay suficientes argumentos como para rechazar el proyecto de ley y dejamos nomás el tema de esa preocupación para que los ingenieros del ministerio de obras públicas lo vayan también encarando un poco dentro de sus planes estratégicos me adhiero a la propuesta que presentó nuestro equipo técnico y de acuerdo con usted presidente gracias gracias yo creo que una atribución reitero del ministerio de obras públicas y por eso creo que el informe es importante el ingeniero rodríguez quería decir algo ingeniero rodríguez sí presidente voy a hablar de la ley 966 barra 64 1964 que es la ley de la administración nacional de electricidad donde dentro de la ley está la creación por supuesto de la presidencia de la ande las funciones las atribuciones el consejo que ahora desapareció la gerencia técnica la gerencia financiera y la dirección de servicios administrativos eso es lo que dice la ley si usted va a salir de esa ley algo que modifique la gerencia financiera la gerencia técnica dirección administrativa o la presidencia de la ande tiene que hacerlo por ley porque es una modificación a la ley 966 todo lo que está por debajo se hace con simples resoluciones es atribución del del presidente de la ande o de de los consejeros de la ande en aquel entonces entonces no podemos atar demasiado a un ministro verdad como de la mano siempre y cuando él pueda moverse dentro de lo que es la ley de el ministerio de obras públicas y comunicaciones y meternos mañana vamos a meternos en las secciones en las divisiones en los departamentos y entonces ahí se complica como usted dice presidente se complica muchísimo y hay cosas que nosotros deberíamos reestudiar porque tenemos demasiada complicaciones el agua el agua el agua presidente esto que acabamos de de estudiar y hay siete ocho nueve instituciones que tienen que ver con el agua y ese ya es un un problema en la línea también de lo que usted dijo presidente gracias entonces pongo a consideración de de quienes estén por el por aceptar el proyecto y por rechazar que votamos ahora por el rechazo o por el acepto por eso pongo a consideración este que votamos rechazo por el rechazo por el rechazo 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 así que tenemos la mayoría y la comisión de obras públicas no sé que haya senador franco no le vimos senador arnaldo si señora acaba de escribirme están con problema de conexión otra vez el senador octavio y el senador franco están intentando entrar otra vez están y no no te dijeron el sentido su no no eso no me dijeron senador pero desde desde el principio participaron pero ahí están con problema de conexión bueno de cualquier manera vamos a se congelaron parece que se congelaron si verdad que pasó mientras el presidente vuelve allá los ingenieros del del ministerio nomás yo pues soy médico entonces estoy para crear problemas únicamente entonces siempre estoy creando problemas nomás en nuestras discusiones me fui y vine otra vez el senador querés me fui y vine otra vez si ya me di cuenta estoy con usted senador querés muy bien senador el ministerio de obras fue creado por un decreto del gobierno de Estigarribia en el año 40 por un decreto del gobierno de Estigarribia y se llamó su primera denominación fue el ministerio de obras y colonización y después el gobierno general Morinigo le cambió se le puso su denominación actual del ministerio de obras públicas de comunicación interesante interesante y después ya vino la colonización militar y vino la colonización del INDER dos colonizaciones senador y si te acordás colonizaciones militares que el senador afara de recordar también él en su época de Navy SEAL él era intendente 22 años tenía y él ya era intendente no yo alguna vez no sé quiero ser como el presidente afara ¿qué está diciendo el ingeniero Sobría está copiando no le recordaba que el ministerio de obras públicas y decía obras públicas y colonización comunicación colonización 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 y después se partió el INDER y vino la colonización militar también te vas a acordar presidente entonces le comenté al senador que cuando usted tuvo 22 años usted ya era intendente y él quiere ser cuando sea grande quiere ser como usted senador a la pucha yo creo que ya ya es más que nosotros hace rato quedamos así entonces no hay otro tema yo le agradezco mucho al ingeniero Arce al ingeniero Ruiz gracias a todos los senadores y vamos a y el senador Arnaldo Franco entonces para si ellos tienen un voto en disidencia el del doctor doctor querés el ingeniero Rodríguez muy bien hay más nada que tengamos que tratar así que le agradezco mucho a todos muchísimas gracias ingeniero Rodríguez doctor querés que se mejore el ingeniero Gómez que seamos pronta recuperación como Humberto doctor Reyes así que señora Magda buenos días para todos gracias buenos días gracias 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 ingeniero gracias ingeniero gracias ingeniero un placer ingeniero